Nos acompaña aquí en el estudio, ya le mencionaba el secretario de Economía, Javier Gagiola Coppel. Javier, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Luis Alberto, buenos días. Qué gusto estar aquí nuevamente y saludos a toda la audiencia que tienes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Ya sabemos que andan ahí en el recorrido por todo el estado de Sinaloa. Y bueno, ustedes tienen que salir inclusive fuera. ¿Cómo va Sinaloa en este 2022 cuando entramos ya casi a la recta final en materia de inversiones? En materia de inversiones tenemos una muy buena noticia. Traemos 524 millones de dólares de inversión extranjera directa, más rápido de lo que proyectamos. Entonces vamos en muy buen camino para lograr la meta en materia de inversión. Eso se refleja en, llevamos ya arriba de 15 mil empleos incrementales contra el año pasado en lo que vamos del año. Tenemos la meta de llegar a los 20 mil, que estamos muy confiados ahorita en el cierre de año, el último trimestre que se acelera la época decembrina. Se viene el inicio de lo que es el manejo de los cultivos de la hortaliza. Entonces superaremos los 20 mil con mucha confianza. Entonces arrancando el primer año de la administración del doctor Rubén Rocha con buen camino. Y con una reactivación después de años tan difíciles, ¿no? Por la pandemia también que hemos vivido. Hay una reactivación, hay oportunidades como siempre donde estamos trabajando para seguir generando más desarrollo. Y hay mejores expectativas de inversiones. Hemos hablado mucho del caso AOME con esto de la planta de fertilizantes. Mucha gente piensa que ahora sí le viene un desarrollo importante a la zona norte. Sí, yo ya no me gusta decir solamente el proyecto de GPO. De GPO. Es un clúster petroquímico que es el que vamos a armar, el que se está haciendo, ¿no? Porque vienen otros inversionistas interesados en entrar a la zona. Entonces todo un desarrollo que se va a hacer en corto, mediano y largo plazo ahí en la zona norte del estado. ¿Será que ya le viene a AOME el desarrollo después de muchos años, no? Sí, ya le tocaba y con estas inversiones empieza a generar una oportunidad por la derrama económica, proveeduría, etcétera, que te genera una inversión de esta dimensión. De esta dimensión. ¿Les han comentado de otras? Sí, hay pláticas en tema de liquefacción de gas y también otra planta que viene detrás de lo que es GPO de otra compañía, de metanol. Por ahí se acaba de inaugurar un hospital, ¿no? Un hospital se inauguró. Muchos años. Entonces empieza a generar más inversión, más interés y hay una capacidad económica que tiene AOME que no ha sido aprovechada. Este hospital viene a aprovechar eso. Los AOME ya están listos para que haya mayores inversiones, no solo en el sector de lo que es en Topolobampo para aprovechar lo que es el gas natural, pero también inversiones inmobiliarias e industriales se pueden hacer de manufactura. Mucha gente habla también de, ahora dicen que ya le llegó su momento a AOME, que Mazatlán está viviendo. ¿Ese momento va a mantener esa tendencia a Mazatlán? ¿Cuál es el pronóstico que han hecho ustedes, el estudio? Mazatlán va a mantener esa tendencia y va a aumentarla. Vienen más inversiones a Mazatlán. Se está trabajando transvestalmente con la Secretaría de Turismo para traer más vuelos internacionales al aeropuerto de Mazatlán. También hemos tenido contacto con personas a nivel internacional, de lo que son las aerolíneas, aeropuertos internacionales de ciudades claves de la zona del oeste de Estados Unidos, donde tienen los vuelos más cortos a Mazatlán, para seguir trayendo más clientes. Ya tienen el turista nacional muy cautivo, vamos trayendo también al turista que viene a gastar sus dolaritos aquí en Sinaloa. Y que se queden más tiempo. Y que se queden más tiempo. Y pues hay un desarrollo inmobiliario impresionante en el puerto en los últimos años. Mucha inversión en vivienda, inversión en departamentos, inversión en hoteles. Vienen algunas inversiones también en el tema de urbano, ¿no? Y otras que iremos anunciando como vayamos avanzando. Poco, poco. No quisiera decirte algo que luego no se cumple, así que ya que estemos más cercanos. Como esto que se trascendía ayer del World Trade Center. El World Trade Center es algo que está en proceso, está en pláticas y lo vemos muy bien. Sí, pero son procesos de largo plazo, ¿no? No tan largo, pero tenemos que trabajar algunos detalles para que se empiece. Es un proyecto de, digamos, corto, mediano y largo plazo. Porque es un proyecto muy amplio, pero muy buen proyecto. Se hablaba de más de 3 mil millones de pesos. Más de 3 mil millones de pesos, correcto. Para una zona que le va a ayudar mucho a la plusvalía y al desarrollo. Que le da, por supuesto, más ingreso a la ciudad de Mazatlán. Y lo mismo que platicamos siempre, este tipo de inversiones generan empleo, generan derrama económica. Que es el bienestar para las familias que más necesitan en Sinaloa. Y anduve bandeando por el norte y por el sur, pero ¿Culiacán cuándo? ¿Cuándo le llegará ese momento ese despegue a Culiacán? En Culiacán, Culiacán es una economía que es el 40% del Estado. ¿No? Entonces, ya trae una sinergia económica muy dinámica. Y estamos también en proyectos que, repito, no los comento todavía, en un tema de industrial. Está lo del circuito vial, que es una inversión muy grande. El centro de convenciones, que ya estaremos entrando el próximo año, arrancando con esa obra, remodelación. Entonces, vienen buenos proyectos. Tenemos lo que es la ampliación por parte de OMA, la ampliación del aeropuerto. Estamos hablando que en menos de cinco años tendremos el doble de pasajeros llegando a Culiacán. Entonces, es una economía muy dinámica, muy continua. Y le vamos a dar encima un impulso. Platicando rapidito de la economía de Culiacán. Ayer firmamos un acuerdo. El presidente municipal, mi amigo, amigazo, Juan de Dios Gámez. Y me tocó a mí, por parte de la Secretaría, un acuerdo en el cual, un convenio en el cual va a aportar una cantidad, en este caso cinco millones de pesos, el municipio de Culiacán. Y con un convenio que tenemos nosotros, a su vez, el Estado con Nacional Financiera, vamos a multiplicar esa cantidad para tener una bolsa de cincuenta millones. Cincuenta millones de pesos por la voluntad del municipio de Culiacán para préstamos a pequeñas y medianas empresas. Son préstamos sin garantía, que no consigues ahorita un préstamo sin garantía. Normalmente es dos a uno en la banca comercial, con tasas del 13%. La banca comercial está arriba del 16%. Seis meses de gracia. Y sin comisión por apertura. ¿Qué pasa? Es inyección de dinero a las pequeñas y medianas empresas para generar más economía. Estas empresas, a su vez, invierten, crecen, pagan más impuestos, generan empleo, y tenemos lo que queremos, propiciar la generación de empleo para las familias más necesitadas del Estado. Te concluye este tema de impulso del proyecto que se firmó ayer con Culiacán. En este primer año del gobernador Rubén Rocha, vamos a superar la cantidad de dinero prestado en el programa de impulso de pequeñas y medianas empresas de cualquier año histórico que ha habido en Sinaloa. Vamos a llegar a los 300 millones de pesos prestados a pequeñas y medianas empresas con estas condiciones especiales. ¿Hasta qué montos, Javier? Son de 300 mil a millón y medio de pesos. ¿Y están pagando? Sí, están pagando. Estamos ahorita en promedio, los que llevamos colocados son créditos de 1.2 millones de pesos. Entonces, sí está teniendo una relevancia muy importante en este sector. Estamos hablando de gente de alimentos, comercios, servicios. Comercio, alimentos, servicios. Sin el sector primario, todo lo demás estamos apoyando con este programa. Muy bien, pues, ¿y ese se va a mantener vigente? Se va a mantener vigente. Vamos a superar, como te comento, Luis Alberto, vamos a superar el histórico que se ha colocado en un año. Y esa es la idea, cada año estar superando lo que hemos logrado. Para los que no saben ni dónde ni cómo, ¿a qué área se pueden acercar de la Secretaría? En la Secretaría de Economía es la dirección de Red Fosín. Ahí los atendemos, los canalizamos y les ayudamos a armar sus expedientes y todo para que acudan a estos créditos. La gente que está en Ahome, en Mazatlán. Igual. A los módulos que tienen ahí. En módulos de Urge. De Urge. Tenemos en los 18 municipios los módulos de Urge y ahí los podemos atender. Muy bien. Con mucho gusto y que se acerquen. ¿Y esto de los CEPROFIES sí va a ayudar en Culiacán? Sí. Fíjate que en el caso de los CEPROFIES ya había dicho cuando tuvimos la reunión hace dos semanas, ¿no? Donde se activaron los CEPROFIES nuevamente de Culiacán que llevábamos 4.600 millones de pesos en inversión relacionada o inversión de proyectos con CEPROFIES en el estado. Ya estamos arriba de los 6.000 millones de pesos en Sinaloa de proyectos con CEPROFIES. Entonces, esa inversión es más de 1.600 millones de pesos superior al año pasado. Entonces, traemos muy buen camino en CEPROFIES y se suma a estos 6.000 millones, se van a sumar proyectos que van ingresando a Culiacán. No olvidemos que Culiacán es el 40% de la economía del estado. ¿Qué quiere decir? Que podemos llevar mucho más allá el aprovechamiento o la atracción de estas inversiones por los CEPROFIES. Que aclaro un detalle, el CEPROFIES es mientras inviertes y por un tiempo hay un apoyo en temas fiscales, pero posteriormente se vuelve a cobrar todo lo que es el tema fiscal, se le vuelve a cobrar a la empresa inversionista y supera por mucho lo que cobraba inicialmente el municipio. Es un beneficio para los ingresos del municipio. Imagínate nada más con el predial, ¿no? El caso de Mazatlán con inversión. Quizá exime algunos impuestos temporalmente. Temporalmente. Con lo que construyen, pero... No, se multiplica tres, cuatro veces el predial. Y ahí también le va muy bien, ¿no? El Izaí también, totalmente. Al municipio de Mazatlán. Se están riendo solos allá. Sí, vamos muy bien. Entonces, por eso falta mucha inversión de ese tipo en otras zonas del estado, por eso decíamos lo de Mochis, Guasave, secretario. Guasave trae su inversión, estamos gestionando la inversión del centro logístico de Virmex, sin embargo, estamos también cacareando otra inversión muy interesante para el parque industrial de Guasave. Necesitamos detonar el parque industrial y de ahí se empieza a venir, ¿no? Hay dos, tres empresas y de ahí continúan las demás y se empiezan a acercar. Se vuelven polos de atracción de inversión. Y es lo que queremos detonar en el parque industrial de Guasave. Muy bien. Y ahorita con... Ayer justamente iniciaron, es un programa que depende directamente de esta secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo va esto de los uniformes útiles y calzado escolar? Fíjate, qué bueno que lo mencionas, Luis Alberto, porque ayer arrancamos, tuvo presente la secretaria, el gobernador Rubén Rocha y la secretaria de Educación Pública y un servidor en el lanzamiento del canje. Llevamos un día y en este primer día ya se canjearon más de 77 mil uniformes, más de 40 mil paquetes de útiles escolares. ¿Qué significa esto? Significa que son 903 mil uniformes los que se van a entregar. Una por niño, el ahorro que tienen unos padres de familia o tutores por niño es de 670 pesos en el caso de no traer calzado, porque es para preescolar solamente el calzado, y 910 pesos en el caso de que también sea un niño de preescolar. Con todo y los tenis. Con todo y los tenis. Entonces, imagínate, Luis Alberto, una familia con dos, tres niños. El ahorro que tiene, estamos hablando de más de 2 mil pesos, pueden estar ahorrando una familia con varios niños. Entonces, la derrama, la ayuda al padre de familia es impresionante. Y este programa es tan noble que tiene un ganar-ganar, porque tienes la ayuda al padre de familia o tutor para el gasto que se están ahorrando, pero aparte generas una economía, por otro lado, de 324 millones de pesos, que es lo que invierte el Estado en lo que es la confección de los uniformes, con los papeleros en el caso del paquete de los útiles escolares y el paquete también de lo que son los tenis. Entonces, tú, y aquí genera sobre todo los textileros, bueno, los papeleros también, porque la gente que trabaja en las papelerías tienen los textileros que contratan mucha gente para confeccionar lo que son los uniformes. Entonces, estás generando todo una, alrededor de los 324 millones de pesos de inversión del Estado, toda una economía, generación de empleo. Muchos de estos textileros empezaron haciendo sus uniformes para el programa de gobierno y ahora ya están haciendo uniformes para empresas, para equipos, etc. Son semillas de futuras empresas en el ramo textilero. Y así es una industria, ¿no? Se hizo una industria alrededor. Muchos en pequeños talleres en sus casas fueron creciendo poco a poco. Exactamente. Van creciendo, empiezan a agarrar otros clientes y ya se generan unas empresas independientes y económicamente sustentables. Entonces, está muy padre cómo haces la ayuda social a los que más necesitan y también tienes la ayuda para la generación de empleo. Entonces, es un proyecto, un programa muy noble. ¿Y cómo van con el cumplimiento de pagos con las textileras, los papeleros y el tema de los tenis? Porque siempre están ahí pendientes, ¿verdad? Sí. Les comentaba a los textileros y a los papeleros, hay una instrucción muy clara del gobernador Rubén Rocha que le dio al secretario de Finanzas. No contratas lo que no puedas pagar. ¿Qué quiere decir? Que ahorita ya tiene el ahorro necesario para liquidar todos los uniformes, todos los útiles escolares y todos los tenis el gobierno del estado. Vamos a pagar en cuanto, metes la ESP para poder cobrar, en cuanto alguien haya hecho el canjeo y meta el papeleo, se le paga inmediatamente. Este es un gobierno que va a cumplir con los proveedores. Si no te puedo pagar los uniformes, no te los voy a contratar. Todos los uniformes que contratamos se van a pagar, hay dinero para pagar y se va a pagar en tiempo. Nos preguntan cómo está esto de, estaba viendo por acá su página del Campamento Posible, Sinaloa 2022. ¿Está muy orientado a los jóvenes? Posible, Sinaloa. Posible es una fundación de, bueno, es un programa de fundación Televisa. Llamémosle una continuidad del programa que tuvimos en Cuba TMX, que es el de Impulso de Emprendedores, arrancando el año, ¿no? Lo tuvimos. Es un programa en el cual va a haber 21 proyectos seleccionados de 575 proyectos que entraron, se seleccionan por un jurado, se seleccionaron 21 proyectos que tengan capacidad de escalabilidad, impacto social y que sea algo innovador. Entonces, estamos hablando que entran estos 21, van a entrar durante 3 días, van a estar en un bootcamp. O sea, es un programa intensivo de capacitación, va a haber talleres, va a haber vinculación con mentores, con otros, con otros emprendedores, ya con más experiencia, que son casos de éxito, y también vinculación con posibles financiamientos, ¿no? Entonces, y de estos 21 proyectos que entran en Sinaloa, 8 se les seleccionaron de los que ya venían del programa de Incuba TMX. Entonces, este es otro más de los programas que traemos de incentivar el emprendimiento en el Estado. Que como le hemos dicho... Los abusados jóvenes, ¿no? Sí. El emprendedor, el microempresario, es la semilla del desarrollo económico. Todas las empresas grandes que conocemos en Sinaloa empezaron con una primer semilla, con unos cuantos empleos, con una idea, un sueño, un servicio, una oportunidad que cumplir en el mercado. Y eso estamos propiciando aquí en Sinaloa. Y muchas veces no lo vemos, secretario, pero en esta pandemia hubo, pues, mucho emprendimiento de jóvenes y no tan jóvenes ante la necesidad. Y hay empresas que no solo empezaron con un pequeño negocio, ya se han extendido a lo largo de esta pandemia. Yo he visto, voy a poner un ejemplo, una familia que puso un negocio de nieves de cierto segmento y a la par puso otro alimento y en la misma esquina otro alimento. Y tienen sus complejos, por decir algo muy sencillo, ¿no? Pero ha habido algunos otros más ingeniosos todavía y de más alto alcance económico. Sí, Luis Alberto, te comento eso. Hubo mucho emprendimiento, mucha innovación ahorita por necesidades que alguien que perdió su trabajo o le bajaron el sueldo por temas de la pandemia y se pusieron creativos, digamos. Y es muy reconocido a nivel nacional la creatividad y el empuje que tiene el sinaloense. Y eso se notó. Cuando entré a la administración, me tocó ir a ferias y es increíble cómo veías productos y empresas, llamémosle pequeñas, que ya empiezan a multiplicarse, empiezan a franquiciar. ¿Cuánto tiempo tienes que iniciaste? No, ahorita en la pandemia. O sea, mi esposo tuvo que trabajar extra, yo tuve que ponerme a trabajar y generamos una idea de negocio y ya negocios bien desarrollados. Es increíble el desarrollo, el talento sinaloense que se demostró en la pandemia para salir adelante. Pues muchas gracias, secretario. Más información de todo esto, ahí viene, por cierto, en la página de la Secretaría de Economía en Facebook particularmente. Gracias, secretario, muy pendiente y gracias por la visita en esta mañana. Gracias, Luis Alberto. Saludos a todos. Vamos a una pausa. Es el secretario de Economía, Javier Gagiola Coppel. Muchas gracias a usted que se sigue reportando con algunos comentarios. ¿Dónde hay una lista de proveedores de útiles y uniformes escolares? Porque no la encuentro. Hay una página de uniformes y útiles escolares justamente. Hay que dar. Es uniformes y útiles escolares.sinaloa.gob.mx Para quienes nos preguntan. Y tomos cualquier duda, hablen a la Secretaría de Economía y con mucho gusto los atendemos para cualquier tema. Atentos. Vamos a un corte.